Música Sus rendidores, nuestra lectora de la UGENAS COPE Asimismo también, el señor Núñez Paz Maestros, madres de familia y también representantes de los medios de comunicación local Tema 80-065, Máximo Viches, Nancor En esta tarde nos hemos reunido Música Señores padres de familia, estudiantes, colegas En primer lugar para darles la bienvenida Y agradecer infinitamente por haber hecho un acto a sus actividades Y estar presentes en esta ceremonia significativa y trascendental Como es la entrega de la luta a nuestra institución educativa Sueño perseguido de muchos años Como ya se dijo en la historia, ¿no? Sabemos hoy en día que la educación se tiene que fortalecer Pero se tiene que fortalecer de una manera ordenada Nosotros no queremos que nuestras instituciones Al margen de que el Estado, a través de sus diferentes programas De mantenimiento, puedan elaborar ciertos criterios para poder ejecutar obras Están bastante contentas porque se está haciendo en realidad Todos los proyectos y los compromisos que nosotros nos habíamos planteado Entre ellos está la entrega de Máximo Viches Para que ellos puedan hacer los trámites correspondientes Para la distribución y para que Quique pueda ser en realidad Lo que les ha permitido Entonces, sin más plenáculos Quisiera desacer que el alcalde del distrito Por un poco, el director del distrito del alcalde Para poder llegar a la luta Deseo pues que este sueño se dé mucho en realidad Y por un tanto tiempo Nuestro alcalde distrito de Santiago del Cabo Enrique del Cabo Cisneros Están haciendo la recepción del documento oficial De la minuta de nuestra institución educativa Documento con el cual, pues, de ahora en adelante Se podrán realizar El tema de equipamiento y movilización Perdón, de implementación De los recursos que requieran Las instituciones educativas Y en ese proceso de irme al momento De la planificación de los chicos Que la verdad que me alegra muchísimo La previsión importante del señor Moncán Por el alcalde de Santiago De igual manera, con el inicio de la empresa Catalu Por esta previsión se debe contribuir Para que las instituciones educativas Vayan mejorando este servicio Y naturalmente, todo esto Vaya al beneficio del aprendizaje De los estudiantes Que son, seguramente, los transformadores De los estudiantes La verdad que estamos en un momento sumamente grato Esta es una nueva oportunidad Para seguir creciendo Y seguir mejorando las instituciones educativas Bueno, yo ya he tocado A la institución educativa Máximo Biche ¿Cuántas otras instituciones faltan sanear en la provincia? Bueno, estamos en un proceso de verificación Tenemos, si no me equivoco Arriba de 80 instituciones educativas Que faltan todavía Y hacer este proceso de transferencia Gran parte de ellas está en la empresa privada Tanto en Casa Grande como en Cartabio ¿Y las instituciones educativas ¿Cómo hacen para poder invertir en su infraestructura? Sí, este es el problema Esa es una de las limitantes Lamentablemente no es posible Que el Estado pueda hacer la inversión En cuanto a infraestructura Y también equipamiento Puesto que uno de los requisitos Para los proyectos de inversión pública Es que tengan saneados Y estén inscritos las propiedades De los bienes inmuebles En registros públicos Entonces es una de las limitantes Para el tema de mejoramiento De la infraestructura ¿Y ya se viene facilitando Estas labores en toda la provincia? Sí, bueno Estoy conversando justo con el alcalde Y él me está ofreciendo Con el apoyo de dar alguna información Que nos viabilice Y haga más rápido este proceso De transferencia Sobre todo con algunas municipalidades Que tienen o son propiedad O que son propietarias De los espacios físicos De las instituciones educativas Bueno, se ha recibido la minuta Del máximo Vilce ¿No? En enero se hizo De la institución educativa Olga Pereda ¿Qué gestiones se han hecho? ¿Ya tiene título de PDA? ¿Ya inscribieron registros públicos? Bueno En realidad No hemos concluido Con esta parte todavía De inscribir a Registros públicos Por el tema de costo ¿No? Es un costo elevado Y justo ese tema Lo estábamos conversando Con el señor alcalde Me dice que hay un mecanismo Que nos permite exonerar Este proceso Entonces vamos a coordinar Con el señor alcalde Y espero que ese mismo proceso Siga para las otras instituciones Y podamos concluir Con el proceso El área de AGI Está trabajando Con todas aquellas instituciones Que nos falta todavía Concluir con el proceso De saneamiento ¿Qué instituciones educativas Faltan aquí en Cartabio? A ver De En realidad De Santiago De Santiago Nepen Es una de las instituciones Educativas Que no se ha concluido Está en mitad de proceso Este El C.B. Cartabio Olga Pereda También está en mitad de proceso Porque ya se ha Este Firmado la minuta Pero todavía no hemos concluido ¿No? En las otras De acá de Cartabio Si se ha hecho la transferencia Ya tienen su título de propiedad Muy buenas tardes Este Como todos hemos podido observar Ya por el tema Ya del saneamiento físico Que se le ha hecho Al sector 2 Y a todas las instituciones Que están comprendidas Dentro del sector Ya pueden ya optar Ya por lograr Sus primeras Este Sus primeros registros En este caso Ya hemos tenido Ya la minuta Que es un documento importante Que ha salido a nombre De la UGELASCOP A favor del Ministerio de Educación Y luego Acto seguido Va a ser lo que es Elevar a escritura pública Para que esto sea registrado Y de esa manera Este La institución Que haya apta Para poder Concursar En todo tipo De presupuesto Que pueda haber Y de mejoramiento De su institución ¿No? Si bien es cierto También Es la segunda institución Educativa Que ya se hace entrega De la minuta Correspondiente Como instituciones educativas Considerando también Al SEBE Sería la tercera ¿No? El SEBE Cartabio ¿No? Olga Péreda Y la institución educativa Máximo Viche Gamboa ¿No? La perspectiva De la pronta titulación Prácticamente Las instituciones educativas Que faltan Bueno, sí Ya el director De la UGEL El profesor Ananías Cárdenas Acosta Él ya tendrá Que ver Con apoyo También En todo momento De la municipalidad De Santiago de Cabo Para hacer el trámite En gestión Para poder Hacer el registro Definitivo De lo que es La institución Para fines En cierto modo De mejoramiento Y construcción ¿No? ¿Cuánto tiempo Pues esperado Para que se entregue Ya aquí El título de propiedad De esta institución? Sí, mira Hablábamos Escuchábamos Del año 68 Bueno Temas que En cierto modo Representan El gran El gran El gran Posicionamiento Educativo Que ha tenido También La institución Porque en algún momento Esta institución Se construye Como para Para personas Que no eran Hijos De trabajadores ¿No? Y se le dio Esa posibilidad De poder Tener una escuela ¿No? Y a poco Se han ido Formalizando Ha habido También Algunas autoridades Que han fortalecido También al logro El caso del señor Marco Muñoz Y así sucesivamente Hasta consolidaria Definitivamente Una minuta Que va a ser Un aporte Importantísimo A la educación ¿No?